Hola, soy Maraceta Flores y me encuentro con... Abraham Aarón Y por primera vez con el invitado ¡Rap, silva! Ok, hagámoslo de nuevo, es que ella lo hace mejor Hola, soy Maraceta Flores y estoy con mi amigo Aarón Y con mi amigo Abraham Y por primera vez con nuestro amigo Roberto Y bienvenidos una semana más al podcast con Filtrasef Hasta que se hizo Queremos presentarles a nuestro amigo, es Roberto Silva De el canal La Pelí de Hoy Hola, hola Por aquí va a salir No, perdón No se nos lo puede Bueno, en la descripción ahí está en... ¿Sí, no? Sí, sí, sí Tengo que dar como que mi introducción que siempre doy Claro, a ver, adelante Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Silva y esto es La Pelí de Hoy Se lo dudaba Pero sí es No, de hecho traigo un filtro de voz Sacas Como el Scream Te conectas No grabo A ver, en el episodio pasado nos regañaste porque a cada rato estábamos viendo ayer Pero es que vi que ahora está súper... Es que sí te distrae Yo lo quiche como... Ah, ok No se está reventando el sonido Todo el pasado se vio así No hiciste nada Pues es que sí te distrae Pero en la... En voz le bajan En voz le bajan Ok Se escucha tronado pero... Pero... Dile eso a Israel y te va... Un saludo a Israel Un saludo a Israel Esperemos que todos en Spotify En Apple Podcast nos estén escuchando bien Estamos en Amazon Music No... ¿Por qué? ¿Alguien va a Amazon Music? Yo sí Ah, bueno Yo les escucho por el de Apple Eh... Ah, bueno, perdón Desde un Android Pero Reo, platícanos Tú vienes al canal La Pelí de Hoy ¿Qué haces ahí? Pues... Relativamente un pequeño canal Pues... Nuevo Relativamente Lleva un año Llevas más un año, ¿no? Un año Llevas más que nosotros Sí Tienes más suscriptores y views Que nosotros Poquitos Poquitos más Poquitos más Dios es dad No, pues... Pues me... Tal cual No tan pro como ustedes Pero hablo de películas Ay, gracias Nos esforzamos Tomamos apuntes Las maestras Hablando de... ¿Acaso se está burlando? Y pues así A veces doy Opinión de películas nuevas O a veces tal cual Recomiendo ya De algún género en especial Qué bien Porque aquí nunca Nunca nadie recomienda Nada bueno Me da cuenta Recomendamos lo mismo ¿Qué reba se recomienda El canal? No, pues la de La de Fear Street ¿Otra vez? Y la 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 Ya hablamos de la la Bueno, es que nunca Sabrá la 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 Él sí sabrá Siempre sabrá Siempre sabrá Siempre sabrá Siempre sabrá Bueno, pero no estamos aquí Para hablar de la 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 ¿Ah, no? No De la casualidad Que en este podcast No vamos a hablar De la 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 Vamos a hablar El hombre del espacio De Plutón No, espérese 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 Bueno, para que quede claro Es volver al futuro Sí, claro Pero el nombre Que quería el productor Era el hombre Del espacio De Plutón Está más chido Pero imagínate Que ves una película Con ese nombre Y luego vas ¿Y dónde está ¿Quién es Plutón? Según yo Es por el cómic Que tiene este Sí, sí, sí El George McClane Traí Sí, sí El cual era por eso Y Pero porque al productor No le gustaba Volver al futuro Volver al futuro Y decía de que ¿Cómo que volver Al futuro? Entonces Pero pues no Pues sí, amigo Pero si vas a decir Tiene menos sentido El hombre Porque dijeras Ok, es importante La escena Pero no 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 Solo está a la mitad De una vez Y ya O sea, ok Si algo no te gusta Está bien Pero sugiere algo Que de verdad Valga la pena Esa no era una opción Y ni siquiera Has mencionado Es como que nada más Está en un cómic Y de repente se ve Y luego El dog Se nombra a sí mismo Como Darth Vader ¿Sí, no? No fue el dog Fue Marty Ah, es Marty Espera, es Marty Cuando trae el traje O sea, se pone el traje Es Marty Marty es el que va Con George A decirle Ay, ¿por qué pensaste Que era el dog? Espera, no Es Marty Sí Todo este tiempo He pensado que en esa escena Es el dog ¿Por qué? Aroba Creo que por la voz A lo mejor Ya te cambió toda la narrativa Ya es otra película No, ¿en serio es Marty? Sí Marty es el que sabe De Darth Vader El que sabe De vulcanos El que sabe Es que según yo En latino Bueno, es que siempre Lo he visto en latino Y según yo en latino Siempre Le ponen la vida No, porque de hecho En la siguiente escena George va corriendo Con Marty y dice No hombre, me visitó Un hombre del espacio Y no sé qué Y el vato Ah, sí O sea, porque el vato lo hizo O sea, sí De qué escena estamos hablando De cuando Se sube a la cama Sí Cuando le pone la música Sí, sí Pero siempre pensé Que era como que Ah, sí O sea, hacía esa reacción Porque él sabía Que el dog había hecho eso Sí, sí O sea, esto sí lo entiendo Pero te digo Le dio toda esa información Del futuro, ¿sabes? Le inventó toda esa narrativa De Darth Vader Los vulcanos Con la música ¿Entonces es Marty? Es Marty Sí Todo este tipo Porque era responsabilidad De Marty Hacer que George Reconquistara Sí, sí Y no del dog Sí, o sea Literal el dog No habla con George En toda la película Sí, o sea Pero no sé Todo ese tiempo Pensé que era el dog El que había ido No, y el doblaje No es tan confuso La vi ayer No hubo confusión En serio En serio Se lo juro ¿Quieres que la pongamos? No, está bien Dale corte y volvemos Ahorita que termine la película Vamos a verla Pausa para ver Sí, revelaciones Es Marty que le dice eso a George Se lo juro que todo ese tiempo Pensé que era el dog El que traía ese traque ¿Cuántas veces lo has visto? Muchas veces ¿Dos? Una cuando tenía como 5 años No, o sea Es de las películas Que más he visto en mi vida Pero siempre Siempre asumía Que era el dog Ninguna O sea Es que ya Ya era como que Sé que es el dog O sea No es como que ni siquiera Ya no lo procesaba Ajá O sea Ni lo pensaba Ah pues Es el dog En el traque No es dog Literal hasta Marty Sale en ese traje Cuando va al pasado Sí, o sea Pero él deducía De que a lo mejor Estaba todo al dog No, espera Sí, Martí lo trae No, en una escena Sí, o sea Martí llega con él Martí Se pone el traje de radiación Sí, sí, sí Ah, sí, sí A ver Que luego los granjeros Que luego los granjeros Es que la peli de hoy Es un buen nombre Ah, sí Es un buen nombre No le pensé mucho Nosotros sí Es justo Ya me resolvieron esa duda Gracias Que no tenías Pero Pero que ahí estaba Y aquí dice Bueno, pensé que era un libro Son las películas Son las películas Pero Platícanos ¿Por qué vamos a hablar De esta película El día de hoy? Es de tus favoritas, ¿no? Es mi película favorita Aunque nomás la he visto dos veces No, no Bueno, pues Aaron me decía Que De qué película quería hablar Una película que me gustara mucho O así Y Y pues Real futuro Desde Pues prácticamente Desde que tengo memoria Es mi película favorita O sea Fue de las primeras películas Que vi de De chiquillo Y Sigo estando chiquito Desde pequeñito Espero que no se De infante Espero que no se note en la cámara Pero estoy chiquillo No sé Pero bueno Cuando era Un niño Este Fue de las primeras películas Que vi Porque A mi papá Le gusta mucho Le gustan mucho Las películas de Star Wars Voy a ver el futuro Las de Steven Spielberg O sea Jurassic Park Películas así Muy fan de la ciencia ficción Ajá Entonces Crecí Crecí con esas películas Y Y pues es mi Es mi género favorito Y Volá a futuro Fue la que más me marcó La verdad Sí Yo creo que marcó La infancia de todos Casi todos La viste apenas este año Ayer La verdad La había visto yo En partes Toda mi vida Era de que Ah estaba En el canal 5 Entonces La veía hasta donde me quedaba Y luego A mi iba a jugar Y luego Cuando la volvían a pasar Veía la otra parte Y así Y hasta el otro día Que dijimos Vamos a hablar de esta Y que luego al final No vino el invitado ¿Qué cosa? Como tenían a alguien Antes que yo Para esta película Claro Pero De que tenemos A Michael J. Fox Sí Pero nos canceló Y Pues ya La vi Dije Ahora sí la voy a ver completa La vi Y dije Ah está chida Sí No me marcó la infancia Porque No pude No te lo permitiste Está bien Tiene lo suyo Sí Siento que en general Los que sí la vivieron En su infancia O sea es una película Que disfrutas mucho Que si te la vuelves a topar Es de Ah Volver al futuro Déjale Es de esas que disfrutas Una y otra vez Y le sacas más cositas El otro día estaba pensando eso De que Hay películas que me hubiera gustado Vivir O sea El momento Por ejemplo esta O sea el verla en pantalla Y no haber visto antes Nada igual Esta y la de Jurassic Park De que Ir al cine Y no haber visto nada antes Y ver Así Dije Está bien chido Pero pues no me tocó Haber tenido el impacto De que Dinosaurios ¿Cómo le hicieron? Pero me tocó la alante Esa es otra Otro nivel Ahí cambió tu vida Ahí cambió mi vida Mira Que no hayas visto Otros musicales antes No Sí he visto otros musicales No No he visto suficientes musicales antes Jurassic Musical no cuenta Sí cuenta Claro que sí cuenta Vengo para ver Nomás quiero saber Qué otras aparte Jurassic Musical he visto ¿Has visto Jurassic Musical? De hecho fui a ver la última Al cine Ay yo también Ay yo cuando salió Quería ir a verla Y creo que al mismo tiempo Estaba la mexicana La del desafío Y elegiste Un error Elegiste el desafío Otra vez Otra vez Otra vez El peor error de mi vida Yo no creo que ese haya sido un error Es cultura popular Es más porque no hablamos de Jurassic Musical el desafío Sí De hecho las traigo Las traigo Como si fuéramos de uno Pero no venimos a hablar de musicales Venimos a hablar de ciencia ficción de los ochentas Con Volver al futuro Que por favor A ver Volver al futuro Es una película donde sale Michael J. Fox Y es un típico chico nerd De la ocasión es el chico cool de la escuela No, no es cool Le hace bullying ¿Cuál le hace bullying? ¿Le hace Blast and Beef? No Pero el pasado No No, no Espérate Ya me estoy devolviendo ¿De qué película estamos jugando? Les dije Iba a confundir Volver al futuro Uno con la dos A ver Entonces Al hijo es el que le hace bullying Ok, ok Entonces a Michael J. Fox No le hace bullying No No, no No, no No, no No está en su En su De hecho No que Beef están todas No está en su presente Normal Él Tiene novia Tiene novia bonita Creo que eso es más un ¿Cómo se le llama este efecto? Mandela Creo que eso es más un efecto Mandela Que recuerdo a Beef Haciéndole bullying a Michael J. Fox Pero le hace Técnicamente le hace Pero en otras líneas del tiempo Exacto No, pero Martin McFly Era el chico más cool de la escuela Sí, o sea Igual tenía novia bonita Tocaba la guitarra Tenía una banda O sea Era cool Siempre quise ser él ¿Por qué crees que me sigo vistiendo de él? De hecho Una curiosidad Que ahorita les contaba Era que Tom Holland Basa su interpretación En las películas de Spiderman En Martin McFly En todos sus películas Eso es real Sí Él lo mencionó En algún lado En la Comic Con Que era muy fan De Volver al futuro Y que basa su interpretación En esto Siento que Sí puedo ver De dónde la saca Pero insisto Spiderman es un personaje Muy diferente Sí, o sea Son personajes diferentes Y Tom Holland Tiene una cara muy diferente A Martin Entonces Obviamente Exacto Pero sí veo un poquito De lo que dice Creo que por la Lo que es como que Las expresiones que hace O sea En cuanto a personaje Sí totalmente Peter No es nada que ver con Con Martin McFly Pero las expresiones Que hace Tom Holland Como que sí me dan el aire De De lo que hacía Michael J. Fox Pero bueno Michael J. Fox Es Michael J. Fox Es Michael J. Fox Bueno Que es que estaba Ah sí Bueno Entonces No me equivoco Volver al futuro Es sobre este chico Cool Que no tiene problemas Popular Que por alguna razón Es amigo de un señor Que hace locuras en su garaje Que no es amigo de un señor Que hace locuras Está raro Está raro Nunca te dice Por qué son amigos Pero está chido que sean amigos Me gusta que no se lo cuestionan Es como que Claro Sí puede pasar Literal Hasta el director de la escuela ¿Es el director? Sí ¿El pelo? Sí Nada pedofilo en este asunto Todo normal El vato le dice De que todavía te juntas con ese men Y yo sí ¿Por qué no? Es un vagabundo Martín Es un vagabundo Bueno entonces Es amigo de este sujeto Y el señor le dice un día Ey pues El señor Pues creé una máquina del tiempo Que nunca he Probado He probado en mi vida Pero vamos a ponernos en medio A que nos arroguen el carro Sí Sí Hay una de esas teorías De que el Doc intentaba suicidarse En esa escena A la torre Pero les Porque si se dan cuenta Ninguno de sus inventos sirve Se han triunfado Ajá Entonces por qué testearía el carro ahí Porque ya sabía que iba a funcionar Ninguno de sus inventos ha funcionado Pero es una buena No pero mira 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 Como Martín Después viaja al pasado Y le dice al Doc del pasado Que su invento sí funciona El Doc sabe que va a funcionar En Ah bueno De hecho Pero estaba chida Estaba chida la idea De que si no funciona Pues bueno Y si no funciona Me llevo a otro también A un niño A un niño A un niño De 17 años La película se trata De viajes en el tiempo Sí Sí De eso se trata Creo que es la La película De viajes en el tiempo Es o sea Por excelencia La película Ajá Sí porque se lo tomó De una forma muy ligera Y la verdad No te cuestionas tanto Tiene como mil plot holes Sí Exacto Aquí no importa Honestamente es un clásico Ajá Son de esas que en verdad Regresan y pueden cambiar el tiempo Y cambiar los hechos Y demás Y si te pones a pensar Es como que Ok No quiero No quiero Pero cuando es una No necesitas Exacto O sea Lo que menos quiero es pensar Al ver el volver al futuro O sea De plano Yo me acuerdo Que en una clase Que no estamos pensando lo mismo Sí Con André Sí Con un compañero nuestro Que ya hablamos al lado de él Varias veces André André Un saludo Un saludo Este Teníamos un maestro que decía Den una clase Y tienen un punto O cinco puntos No sé qué Pero en la clase era improvisada Y él se soltó hablando De teorías de que Marty mató al otro Marty O algo así No que el Doc Mató al Al otro Marty O sea cuando O que tenía Martis de prueba ¿No? Que mataba cada rato a Marty Sí Sí Eso ya suena a Ricky Morty Creo que por eso Se inspiró Ricky Morty En esto Se soltó toda su teoría en clase Y el maestro estaba impresionado Le dijo Estás exento Wow Gracias Pero Ten tu título A mí la verdad Me arruinó Mi película favorita De nada Sí Estuvo chido A su clase Un saludo Wow Ya se lo hubiera exentado Sí La verdad Sí Se la arruinó Igual La premisa de esta película Surgió por el guionista ¿Cómo se llama? Bob Gale Bob Gale Sí Pues hacía muchas películas Con CMX Y de hecho Eran muy amigos De Spielberg Y Spielberg les producía Sus películas Pero Nunca les iba bien Ni en crítica Ni en tequilla Qué bonito Y de repente Querían presentar La idea de De volar al futuro Y Y en ese momento Spielberg estaba Acaba de crear No sé cómo se pronuncia Pero Amblin Con Universal La que tiene La que tiene el logo De E.T. Sí Con la luna Y todo Y ya Les latió Nomás que El que estaba Ahí a cargo En Universal O en Amblin No sé Quería hacer un charla De cambios Como lo de El hombre del espacio De Pluto Igual no funcionó Le había dejado Que de hecho Había visto Que habían grabado Gran parte de la película Ya con otro actor ¿No? Sí Es la maqueta más cara E intensa De la historia Que hasta tenía En las fotos ¿Tú sí sabías? Sí Que hasta lo ves en las fotos Y tenía como que Otra personalidad Muy diferente Era como un personaje Totalmente diferente Mira, mira Bueno, ¿puedo? Sí, sí, sí Es toda una historia El director Desde el principio Quería a A Michael J. Fox Porque lo veía En una serie Creo que se llama Las dos de familia Y Y él quería que fuera Como que una película Familiar De comedia Y así Pero Pero el No me acuerdo Cómo se llama Pero el productor ese Que trabajaba en Universal Él quería Él quería que Que tuvieran a Eric Stoltz Creo que se llama el actor Creo que sí Creo que se llama así Y porque decía que Que era un actorazo Y todo el rollo Y Y tanto el director Como el escritor Decían Pero es que Este vato No da risa Da pena Y Y Grabaron Muchas escenas con él Y el vato Según que Durante todo el set Las tres semanas O un mes Que grabaron El vato Siempre andaba Como que No es que Es una película Bien triste Porque Imagínate que Que vas al pasado Vuelves a tu tiempo Y resulta que Tu familia Ya es otra Que tú No Esta Esta es una película Trágica Yo lo hubiera visto Yo Cuando la estaba viendo Antes de saber eso Yo también estaba pensando eso De que Si yo hubiera sido actor Yo también me hubiera ido Por otra línea Me recuerda a los actores Que hemos contratado Para Para cortos Que se lo toman Más en serio De lo que es Límite No Límite Deberíamos hablar Pero si Este chavito Se tomó El papel Más en serio De lo que era O sea Debía ser una historia Lighthearted A lo mejor No Si yo hubiera sido actor Pero si hubiera sido director A lo mejor Yo me hubiera ido Por otro Algo más trágico Algo más Efecto mariposa Pues sí Pero parece Y hasta efecto mariposa Después Ándale Como efecto mariposa La versión triste De esa película Si Efecto mariposa Y pues tal cual Vieron como que Un corte de las escenas Que O sea Empezaban a editar Si porque era lo padre Mientras estaban grabando Tenían a alguien editando Entonces Ya editaban unas escenas Montaban los clips Y Que fácil Que chida Es fácil El director dijo No Esto es definitivamente Lo que no quería De mi película Y Y tal Pueden hablar con Ajá También el problema Era que Michael Estaba haciendo la serie Literal Estaba grabando la serie Y era como de que Pues sí acepto Entonces se rentó La doble chamba De la mañana Estaba grabando la serie En las noches Se iba a grabar la película ¿Sabes cómo aceptó? ¿Incluso las escenas de día? Sí Curioso Eso creo que eran Fines de su semana O algo así Pero El Bien documental Que dicen Cómo aceptó Michael J Fox El papel Se preparó Sí vio documentales Yo vi una serie Hace como tres semanas Yo vi la serie Y otro capítulo ¿Verdad? Yo olvido todo Vimos The Moves De Admeidos De ese De ese De ese Y también salen otra ¿No? No sé Yo lo había escuchado Bueno 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 Ya se me olvidó Bueno esto lo vi Lo vi en esa Y decía Que tal cual Le hablaron Al que era como que El que estaba Uno de los que trabajaban En la serie Y no sé si era El representante Si era que El manager De Michael O qué onda Pero le hablaron Le decían Oye es que te quieren Para una película Pero quieren que Tienen que ya estar grabando Entonces Quieren que leas Todo el guión Y les digas Ya mañana A primera hora De que si le entras O no Y según que nomás Le dieron el Le dieron el guión Le entro baby Le dieron el guión Y era un folder Bien pesado Bien grueso Y tenía Tenía en la otra mano El guión de Las dos de familia Usé un episodio Y dijo Esto es serio ¿Sabes que Qué responsabilidad De no leer el guión Ajá Luego le va a pasar Como este ¿Cómo se llaman? De los voladores De papal Ahora de la torre Ajá Por no leer guiones Si grabas cualquier cosa Pero bueno También ya lo estás Haciendo Y dices Como que algo Está raro ¿Sabes quién Sí leyó el guión Y no le gustó? ¿Quién? Christopher Lloyd De que el doc Ah sí Ah sí, cierto Leyó el guión Y no le gustó Y hasta lo Pero porque Él venía más de teatro Ajá Más tramo Entonces lo El arte puro Eso es ¿No? De ahí viene Y lo tiró a la basura Y luego su esposa Le dijo No, es que es algo Importante Se ve chido Ajá Es dinero No podemos vivir Del teatro Amor Entiendes Le llegó con su hijo Y le dijo Oye, ¿sabes qué Me propusieron Hacer a este personaje Goku se llama? Y el hijo le dijo ¿Qué? Pasa Goku, papá Y de ahí Fue su hijo El que lo convenció Y ahí salió Dragon Ball Evolution ¿Tu story? Es la historia De Mario Pestañeado Goku Yo pensé que En la película De live action Yo también Se veía muy joven Para ser padre Pero no creo Pero estaba bien Sí O no Estaba raro Sí Pero sí Que la premisa De esta película Surgió por El guionista Bob Gale Que estaba viendo El anuario De su papá Vio la foto De su papá Y dijo Ay, habríamos sido amigos Si nos hubiéramos conocido En la escuela Si los dos Estuviéramos yendo A la escuela juntos Y ahí fue cuando dijo ¿Y si hago una película De viejas en el tiempo? Sí Qué fácil ¿Tú hubieras sido Amigo de tu papá? Ay, no De qué Mira, creo Que me pasa lo mismo De que Martí y George Son muy diferentes Martí, el hijo Es el cool El papá es el Sí Ajá Bueno, yo soy el papá Y mi papá es Martí Sí Yo también siento Que mi papá Sería muy cool Para que me juntara Con él Así me pasa Yo siento que mi papá No, que me haría bullying Mi papá Mi papá sí me haría bullying Pero Mi papá era como así Medio cholillo A la torre Entonces Como que No, no hubiéramos conectado Ah, pues ese es Del cartel santa, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo supiste? Es el bavo, ¿no? Pero Ah, bueno Ya que lo dijo Ahí está la cajita Pero si quieren ver Los jefes Vayan Tenemos el episodio Como número dos Creo Es el dos Es el dos Por si nos están escuchando Nada más Me hicieron voltear ahí Esperando que algo viene Ahí Está bien No lo ves Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Estos lentes Covid, Covid, Covid Hijo Ya Ya lo oí Este Ah, Crispin Glovers En esta película ¿Qué? Espera, espera ¿Serías amigo de tu papá? Sí Ah, probablemente Yo siento que tú sí serías amigo de tu papá Sí, probablemente Tú definitivamente serías amigo de tu papá Sí, yo haría genial Tú y tu papá No lo conocí En esa época No, hasta la fecha Es que la tienda de los cigarros estaba bien lejos ¿Quién es el qué? No, en esa época Todavía no nací No le sabría decir Te creas de que Sí, a lo mejor Quién sabe A lo mejor si nos llevábamos bien con nuestros papás Sí, quién sabe ¿Quién sabe? Sí, yo probablemente sí A lo mejor yo también Quién sabe ¿Quién sabe? Ahorita Ahorita me cae bien Es un buen sujeto Como Martin Que se enamora de su mamá No se enamora No, su mamá se enamora de él Su mamá lo besa de él Sí, estaría raro de la otra manera Sí O sea que sí está bien roca Pero se me besan y todo Mamá Sí, no, sí está esa escena Sí Ok Pero no con ese entonación Sí, claro que muy con ese entonación En el doblaje En el doblaje En el doblaje Y la son Ay, no O sea que sí cuando se besan Martí y su mamá La mamá dice Es como si hubiera besado a mi hermano Que como que era tan raro Besó a su hermano ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo le distingues? El martes escuchando eso ¿Qué pedo? ¿Tío Joy? A lo mejor él es hijo Él es producto de su mamá y su tío El que estaba encarcelado Pero todavía era bebé En ese momento Porque era el bebé que estaba en la conga Sí, sí, sí No hay que meternos en el A lo mejor era el otro No hay que meternos en el Era una saltacuna Como en el cadáver de la novia Sabemos que está mal Y lo vamos a dejar hasta ahí Sí No vamos a riesgarnos Por ahí No, no, no Bueno, les estaba diciendo ¿De qué estamos hablando? De que se besó con su mamá Eso Ah, bueno, ya terminamos Sale Christian Glover en esta película ¿Quién es ese? ¿Quién es? El papá de Marte En Europa Ah, sí Ah, ¿y en qué más actúa? ¿En la de Epic Movie o qué? Sale en Epic Movie como Willy Wonka Es Willy Wonka Ah, sí, es cierto Corazón de Miedo También sale en Alicia en el País de las Maravillas ¿Cómo quién? Como en el Super Mario Parche Sí, sí, sí También sale, bueno, en esta no creo que la saquen Pero también sale en una de viernes 13 Y baila muy chistoso Después les mando el video Muy chistoso Es que baila muy chistoso Bueno, aquí La referencia Pero no baila tan bien como en Epic Movie Como Willy Wonka No, no me acordaba Yo había borrado esa imagen Dabó tiritos en el suelo y todo el río, ¿no? Es que esa película da miedo Se da miedo Da mucho miedo Yo la vi de niño y dije No, ¿qué es esto? Ya nunca la he visto ¿Sabes cuál película era? Era en una en la que salía el león de... El león del Narnia Pero se peleaba contra un sujeto Pero cuando se peleaba lo cambiaba... ¿Es en eso, no? ¿Eh? ¿Es en eso? Cuando se peleaba contra el sujeto lo cambiaban por un asiático ¿Cómo no? Como, ¿por qué no? Porque es una película épica Pues sí, exacto Ok ¿No lo has visto? Eso nunca le viste Me he acordado Está bien divertido Que se ve bien todo el cambio de actores Sí, o sea, que el león es un hombre viejo Y se nota mucho Y luego lo cambian a la pelea Y es un asiático Pero no le despisten Ok Y Chris Pink Glower baila como Willy Wonka Wow, yo pensaba que ese señor ya no había hecho nada más Después de Volver al Futuro Así como que desapareció Al parecer estaba tan desesperado Que salió en el último Pero esa película de la que levantó su carrera ¿Cuál otra? En Volver al Futuro Yo no volvió a salir ni en la 2 ni en la 3 No, ¿verdad? Yo tenía esa duda Es porque el actor se portó El actor pedía más dinero para la 2 Ah, pidió más dinero Pedía más dinero para entrar en la película Y pues sí se salía del presupuesto Entonces en la 2 El actor que sale como él Que sale uno colgado No es él, ¿verdad? Me confunde porque ¿Cuál es el colgado? ¿Es ya de viejito? ¿Sale de...? Ah, no, no es él Pero en unas tomas en las que Cuando Marty está en el baile Otra vez En el pasado Este... Vuelven a utilizar tomas Que ya habían grabado Sí, claro De la 1 Y las partes que es en... Cuando golpea a Biff Cuando golpea a Biff Es desde otro ángulo Y ahí sí es otro actor Sí, tiene sentido Sí, yo también tenía esa duda Porque la vi esta mañana La 2 Y vi que salió el personaje Del abuelo volteado Y dije Ah, ahí está El abuelo volteado ¿Qué le pasó? Es un buen nombre El abuelo volteado O sea, se me hizo curioso De que Ah, mira Sí lo trajeron de vuelta A pesar de que Se comportó muy rarito Durante toda la producción De la prima Era que lo encerraban En una cajita Para que no se movieran No tomabas de aquí Para que no te salgas De la toma Ah, sí Porque Según que se metía En papel Y de que Esto es algo que haría George McFly Se salía de la toma Trabajar con ese La escena de la puerta Ah, sí Que dice No voy a... No voy a entrar por esa puerta Y de que ¿Por qué? Es que George McFly No lo haría Pero aquí está en el guion Y al final No No, pero creo que Él no iba a abrir la puerta Vamos a decir Sí, algo muy extraño La termina abriendo Martín De que era solo una puerta De que Stop it Y luego Digo, me quedé pensando mucho Ah, me quedé pensando más bien De que Ah, como no querían estar tratando con él Y de que se estaba moviendo mucho Encontraron una solución bien chida Lo vamos a poner de cabeza Y que no camine Nosotros lo movemos Es que Yo tenía esa duda Yo también Dije No sé si haya sido por el Que quería más dinero O porque el director dijo Ah, no quiero batallar Ajá Yo sentía que era más Porque no quería batallar Pero no Que de hecho después El Crispin Glover Quería meter una demanda Contra ellos Porque usaron tomas Suyas sin permiso O sea, las que ya tenían Grabadas de la 1 Pero pues de permiso Cuando se grabaron Pero de permiso Para hacer Entonces pues no ganó nada Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero sí Yo pensaba que realmente Era porque dijo Ay, yo no quiero batallar Con ese sujeto O sea, qué flojera ¿Han batallado con Héctor? ¿Edward Norton? ¿Nosotros? Con Héctor 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 Está difícil Está difícil No pensé que preguntabas En general que sí A mí no me preguntes Sobre batallar con Héctor Por eso lo pregunté Pero así es que A veces se batalla Ajá Entonces dices ¿Por qué quiero sufrir más? Pero wow Estamos hablando del Se tenía que decir Y se dijo Estoy perdida Referí Ah No, ese Demanda Yo refería a otro No, hoy no quiero hablar De esa capacidad Y se demanda No, no O del que sí Andaba demandando De otro Ah, estás hablando No, no No estamos hablando De él Claro que no Ay, no Pero bueno No, yo me refería Al de él Trabajar con Héctor A veces no es fácil No, pero mucho Respeto a su profesión Ah, claro También Sí, sí está pesado Por eso luego Se ponen así Porque Porque se meten En papel Sí, como ya eres Leto Que le mandó ratas A todo el cast Ah, que decimos Leto Lato Leto Jaret Leto Jaret Leto Jaret Leto Es Jaret Que Kristen Glover Le mandó ratas A sus compañeros De escena Estaba Viva Muerta Es que se lo quería George Ajá Besándose En el directo Se lo quería George Eso haría George Eso no haría George George era muy sumiso No, no, no George Que golpeó a Bill Pero depende de qué línea Exacto Ajá Mira, entonces el director Sí lo cambió Como George Pero como Qué fuerte También para ellos Tener que estar cambiando De su mentalidad Entre En qué línea De tiempo estoy Como que ya tengo entendido Que Que todos se divertían mucho Con Crispin Glover En el set, ¿no? O sea Aunque tenía sus mañas Según que les daba Un chorro de risa Cuando estaba grabando Todos Se burlaban A las 6 de la mañana Lo entendería Pero Un punto del día Sería de ya Por favor Ya quédate quieto Ya Basta ¿Como directora O como actor? Como directora Como actriz No, como directora Sería de ya Por favor Ya quiero avanzar Hazlo bien Ya Tapete ¿Sí? Yo siento que O sea Yo sí sería de esas directoras Que me gustaría ser buena onda Pero sería un momento En que me hartarían De ya por favor Venimos a trabajar Arón Arón Mi duda es como director Es de que No, o sea Si hicieron casting antes No se dieron cuenta Que iba a ser así Pero los casting Es muy diferente Puedo confirmar eso ¿Quieres contar tu historia? Después Todavía tengo trabajo Si lo va a hacer Lo va a monetizar En su canal ¿Ok? Deberías hacerlo Es una buena historia De hecho Es un story time Son muy buenos La peli de hoy Hablo de como Como un actor Me dijo estúpido En el set de grabación Proximadamente En el canal de la peli de hoy Vayan a suscribirse Muy bonita Ah no ¿Cómo me dijo? Dijo Ya voy cabrón ¿O qué? Ay perdón ¿Quién quiere monetizar? Este Este Vamos a contar Aquí no Aquí no Aquí no No hasta que haya dinero Por favor Atentu por favor Ojo Pimpón Ay no Ay ya Nos estamos riendo De alguien que no sabe la gente Es que es un chiste local Continuamos con volver al puto Pero en resumen Era un actor Que se volvió loco En un set Se portó peor Que Guillermo Es leto Ya no sabíamos que hacer Ay no Bueno volviendo a volver al futuro Volviendo a volver al futuro También tuvieron que cambiar a Jennifer Ah sí Eso sí Eso nunca lo había notado Ah bueno Espérate Espérate No 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 Yo tampoco lo noté En el año más reciente sí Pero de que en toda mi infancia Cuando veía la película No lo notaba Yo sí Porque pasaba una después de la otra Y era de Un momento Tú no eres la misma mujer Mira mira Yo tampoco lo notaba Pero no me refería a ese cambio Yo no lo noté Hay otro cambio de Jennifer Ah sí cierto Por la altura Sí O sea bueno Mira Biff Una chica En realidad lo que me refería Era que Cuando entró Michael a grabar La actriz de Jennifer Era como 10 centímetros más alta O algo así Y la tuvieron que cambiar ¿Cómo hubiera sido? Como Lo hubieran puesto en un banquito Como en Casa Blanca De hecho lo hubieran hecho Si lo hubieran puesto en un banquito Sí No sería la primera vez En Casa Blanca lo dice ¿No? Sí Lo que ¿Qué? No yo sí O sea Ah pero sí El cambio El cambio de la onda 2 Digo por lo mismo De que si las veías En el canal 5 Era de que Se acabó Inmediatamente Empezaba la otra Y era de Espera un momento Eres diferente Nada más que Apenas esta mañana Supe por qué fue el cambio Lo que pasa Es que Volver al futuro 2 Llegó 4 años después Sí Y pues muchas cosas Pudieron pasar en ese tiempo Y lo que pasó Que la mamá de la actriz De la Jennifer original Le dio cáncer Entonces es La misma historia De Rick Moranis Y así De que Me la tiro para Yo había escuchado Que aparte la actriz Estaba en otra película ¿No? Estaba grabando otra cosa No fue el cáncer Era una tipo Ala ¿Cómo se llaman Estas películas? Tipo Chicas pesadas O Es un subgénero Sí No sé cuál sea Pero sí me imagino El estilo Era algo así Yo había oído algo así Qué raro Pero como quiera O sea A menos que no pudieras Romper el contrato No vas a dejar Y volver al futuro O sea Después de los millones Que ganó la primera Era Chick Flick Lo que buscaba Ah Chick Flick Creo que era lo que buscaba Siento que Chick Flick Es más diferente que eso Sí Pero creo que era Más o menos Ese término que buscaba Ajá Es que Como chicas pesadas Me imagino La de También Joe Breaker La del dulce Esa Ay no sé ¿Cómo se llamaba? Ah ya Ya sé cuál es esto Tú sí sabes cuál Ajá Que le hacen la broma Sí O sea me imagino Más como Cuando empieza El inicio Ajá Es como películas Con mujeres protagonistas Pero más oscuras No sé Está muy oscuras Es un género un poco diferente No se veía El brillo Pero sí o sea Siento que O sea Ganó millones la primera O sea Estuvieron Estuvo en taquilla Como rechazas No hay forma A menos Si haya algo Como dices Ah su mamá Tenía cáncer Tiene sentido No podía Quería estar con ella No quería O sea sí Es una razón de peso Para decir ¿Sabes qué? No Pero Cuando la veía de chiquillo Yo tampoco notaba El cambio Lo noté Mucho después Es que no sé Si es porque No las veía seguidas O porque no tenía Mucho peso Jennifer en la dos También Ni en la uno De hecho Siento que tiene más peso En la dos Que en la uno Porque pues sale todo El primer acto Mi punto es que No le ponía mucha Atención a ella Tal vez porque En la uno Más bien en la uno En la uno No tenía tanto peso Es como que Y que Jennifer te gusta más Marty tiene una novia Y existe No me acuerdo De ninguna de las dos Físicamente Lo único que Si yo me tardé Años Y apenas Esta mañana lo vi Creo Que ya lo había escuchado Si lo había escuchado Y me quedé Ah no más Pero de chiquita Sí Que Que Michael J. Fox O sea No solo interpretó A su hijo También interpretó A su hija Sí Sí Yo no Eso sí De chiquita Nunca me di cuenta Yo también me tardé mucho O sea No Apenas esta mañana Fue No me Es que sí es él De hecho también Interpretó Su tatara tatara Sí Interpretó Hasta el dog Sí O sea Yo ¿Sabes quién está mejor? Leah Thompson ¿Vieron? Ah La mamá Ah sí ¿Vieron la serie Los Muppets? La de ABC En un capítulo Que Hermit se intenta Ligar a Leah Thompson Porque está más bueno ¿Cómo dijiste? Así dijiste ¿no? No Es una mujer guapa Pero está divertida La serie Los Muppets Hay un capítulo En el que ¿Es la que está en Disney Plus? Leah Thompson es la mamá ¿Qué? Es Lorraine Sí, sí, sí Es Lorraine Pero hay un capítulo De la serie Los Muppets Y qué mamá ¿Dónde? ¿Dónde? Por favor Termina tu historia Sí ¿Dónde? Donde hay un capítulo De la serie Los Muppets Donde Kermit dice ¿Te imaginas quedarte Encerrada en un elevador Con Leah Thompson? Y al final del capítulo Sucede eso Y sale Leah Thompson Y se queda Y se sube en un elevador Con Kermit No la he visto ¿Quedarse en Kermit? Creo que lo sacan Del elevador Ah, muy bien Creo Creo No quiero pensar mal De Kermit De la rana René Más bien En estos tiempos Todavía era la rana René En nuestros corazones La rana Gustavo La rana Gustavo Le dije a alguien De que Así que era la rana Gustavo Y le dio demasiada risa Porque no sabía Qué le decían Así lo dicen en Argentina Lo sabía yo Pero no era en España Era en España Creo que es en Argentina No, Latinoamérica Según yo, René La rana René Está bien chido Sí rima Sí rima Y toda la composición De la palabra está en la boca La rana Gustavo No, René Gustavo ¿Por qué Gustavo? Tiene de Gustavo Es una rana Es que sí René tiene sentido Porque es rana René Ajá René Gustavo ¿A quién se le ocurrió? Es como Tribilín ¿Por qué Tribilín? ¿Cuál Tribilín? El de Goofy Acuérdate Falta bagaje De Disney Tribilín Está bien padre Tribilín ¿No sabías que lo decían así Aquí en México? Imagínate la película Creo que fue El de Gustavo Imagínate Tribilín la película ¿Qué está yo? Tribilín Extremadamente Tribilín Así lo llamaban No Por esa película Ya era Goofy Pinche Tribilín De hecho En Roger Rabbit Le dicen Tribilín Sí Todavía era Tribilín O sea En los ochentas Todavía era Tribilín Los noventas eran antes ya Es que ¿Por qué Tribilín? ¿Qué significa? ¿Cómo traducen Goofy? ¿Tontuelo? Tribilín ¿Tribilín significa tontuelo? No sé No, no Goofy Goofy es como que Tonto, ¿no? Ajá Pero no vas a poner Tontuelo Tonto ¿Tonto? Tonto Tontín Tontín Nicky Donald Y tonto Ay no Bueno, ya Dejemos a las plazas De esta moda Le hablará Mi favorito ¿Pero qué les gusta? Apenas hemos dicho La sinopsis Ah, sí Marty viaja al pasado Porque tiene que salvar a No Viaja por accidente Al principio nomás viaja Para testear el experimento De que a veces Puedes viajar al pasado No, no Pero por el robo O sea Está el perro, ¿no? Ah, bueno Está el perro Y luego llegan los Matan al perro Lo matan No, está vivo Llegan los libios A matar al Doc Y luego Marty escapa El de Lorian Y alcanzar Sí, o sea No tiene una razón Simplemente Alcanzó las 88 millas Y se largó Pero no lo hizo intencional ¿Sabes? No dijo de que Oh, mire al pasado Fue de no Huyamos de los libios Pero le acababa de decir Si das 88 millas ¿Te vas? Sí, como que Sí, sí lo dijo Pero pues era escapar ¿Sabes? No era como Pero puede haber dado vuelta Otra vez Una duda Hasta que se les acabara la gasolina Una duda en el doblaje latino Si dice 88 millas Sí, sí Siempre 88 millas Es que lo que les comentaba De que de chiquillo Tenía los DVDs Y por alguna Extraña razón Solo venían en español De España Castellano Si lo traducían a 140 kilómetros por hora Entonces decían todo eso De que Es que tienes que ir a 140 kilómetros por hora Bien forzado Yo terminaba de hablar Entonces tal cual Crecí Crecí con eso Primero en castellano Y luego ya Cuando salieron los Blu-ray O así La vi en inglés Porque nunca me tocó verla en latino Porque los DVDs siempre venían O sea los DVDs vinían en castellano Está bien padre El doblaje latino De estas películas Es patrimonio cultural Llegué a ver escenas En Canal 5 Cuando la pasaban Y así Creo que Varias de las voces Estuvieron en los caballeros del Zodiac Como así ¿De cuál estamos hablando? ¿De la 1 o la 2? Porque las voces cambian No sé Que era lo que también estábamos hablando Antes de empezar Que Que la 2 La 2 tiene un doblaje muy bueno La 1 tiene un doblaje muy Muy serio Sí Muy raro Cambian en todas las voces Sí Se agudizan para la segunda película Todos Hablan más Más De que Doc Doc Está vivo El Doc está vivo Sí Literal así Ustedes Marty Mcfly Sí Y en la 1 Eran más serios Más graves las voces Esto es Esto es una película De acción Entonces Ruda Serio ¿No se hizo una película de acción? Sí Acción y aventura Y tiempo Es una película trágica Vuelve a su tiempo Y en su familia ¿Qué género es? ¿Es ciencia ficción? ¿Pero fuera de ciencia ficción? Comedia ¿Aventura? Yo lo califico como aventura Bueno Sí Ciencia ficción, aventura Comedia Una de esas Familiar Yo no creo que sea comedia Yo creo que la comedia es un elemento Pero no siento que Sí Que viene con ser familiar Así Toda la película de Riz y Riz De hecho sabías que antes no iba a ser un perro Iba a ser un chango Ah sí Iba a ser un chimpancé Y le El productor así Una de las tantas guaracidas del producto Y Y le dijeron ¿Pero por qué un chimpancé? De que no nos quedan risa los chimpancés Es un monito Y ellos de que Ninguna película con un mono es bueno ¿El planeta de los simios? Es un simio George de la Selva también son simios Lembró la Academia Lembró la Academia Y es un científico Bueno, pero ese ya vino después Bueno, ya fue más actual Este fue quien rompió las Canones de los simios Sí Pero al final creo que Descartaron todas las historias del productor Solo quedó una, ¿no? Había quedado una No me acuerdo cuál Ni yo Ah, bueno No, no, no sé No sé Ah, quedó una Que en vez de que el Doc fuera profesor Porque originalmente iba a ser profesor Lo cambiaron a Doc Creo que fue eso Muy bien Y Doc Prof Otra cosa que cambiaron Pero fue parte de los escritores Era que iban a Iban a viajar con En vez de un carro Iba a ser un refrigerador Entonces te metías al refrigerador Pero aparte Ese refrigerador lo tenías que poner Al lado de alguna Explosión atómica O algo así Y luego recrearon Una escena parecida En Indiana Jones 4 No sé si la han visto No, pero eso Que este lo quisieron quitar Porque les daba miedo Que los niños se fueran a meter Sí Sí, a los refrigeradores Luego vemos al Joker Y aparte era más costoso Siento que también es más como La de La que a ti te gusta De Viajas en el Tiempo Con Keanu Reeves La de Keanu Reeves Ah, Billy Teff Sí, Billy Teff Está chideta Me suena más a ese tipo Que va a ser como una cabina Ajá Bueno, pero es que en Billy Teff No se toma en serio la película No se toma en serio nada Por eso es una cabina de teléfono Está bien padre Es que yo pienso en la 3 De todas las cosas Que pudieron haber explorado Porque el viejo este La hacen de viejo este Ajá De western Digo, está bien Me gusta Es un clásico Pero Sí, pero ¿Qué hubieras hecho tú? No sé, algo más interesante O algo Dinosaurios ¿Algo? Dinosaurios ¿Sí? Digo, se hubiera visto mal Porque lo sentas Pero Pero si el western no es un género No es un género Es un género Sí, es un género Sí, es un género muy americano Es la cosa Yo no sé si esto cuenta para el podcast o no Bueno Hicimos corte y ahora estamos hablando de Gracias Hicimos corte y estamos hablando de De que no somos tan fans de la tercera parte De De volver al futuro Porque No, tú eres muy fano Me gusta mucho Pero es la que menos O sea, como que ya las 3 me parecen Muy buenas películas Pero Pero no es como que la 3 yo diga Ay, hoy tengo ganas de poner la 3 No, o sea, normalmente Con la que digo eso es la 1 Y luego me echo la 2 y la 3 O sea, sí me echo las 3 Pero que yo diga Ay, hoy voy a verme la 3 O sea, solo la 3 No, nunca ¿Algún día dices hoy voy a verme la 2? No, de hecho no Voy a verme la 2 Es que siempre sé de verme la 1 A veces así me quedo Y hay veces en que digo Ay, pues mañana veo la 2 también Y luego la 3 De hecho en Veídas casuales Yo sí de que Ah, pues voy a ver la 2 No sé porque la 2 tiene de queso al futuro De hecho eso es algo que yo Más reciente También como que tenía ese efecto Mandela De que la 2 es la del futuro Pero nada más sucede Que los primeros 10, 15 minutos Y ya el resto de la película es Otra cosa Pero sí es la del futuro Y es la que te dejó Aquello Y te dejó muchas cosas Este Que dices Ah, el futuro, el futuro De hecho hay muchas cosas Que la gente tiene muy emblemáticas De volver al futuro Como si fuera de la 1 y es de la 2 O sea Es que es lo bonito de la 2 O sea, es lo que me gusta Y que hasta pienso De que mira Fueron como los fundamentos De Robert CMX Para después jugar tanto Con Forrest Gump De como dijo Ok Voy a Porque pues no la tenían planeado Ni la 2 ni la 3 O sea, vino después De todo el éxito Entonces dijeron Ok, vamos a jugar con esto Y vamos a conectar Las historias O sea, vamos a volver a meternos Con lo que hicimos al inicio Vamos a regresar a eso Pero también hay que viajar al futuro O sea, como que Lo exploraron mucho Y aparte dijeron Pues vamos a jugar Con lo que ya tenemos Entonces Todo esto de De insertar En hechos históricos Que ya estaban Establecidos y demás Dije Ah, mira Son las bases de Forrest Gump Es que Yo el otro día había visto Un video en YouTube Donde hablaban de las En la peli de hoy Así de De un canal todo Este Pero de que decían De que casi en todas las películas Siempre falla la 3 Porque la 1 es la La original Y luego La secuela es La 1 Pero llevada al máximo O sea Lo mismo Ajá Pero a otra potencia Y luego la 3 Ya termina siendo otra cosa Como ya no pueden Volver a hacer lo mismo Y ya por eso A nadie le gusta la 3 Sí, porque una tercera vez Otra vez volver a 1955 Sería más Literalmente Esos son los ejemplos De las de Evil Dead Sí Que la 1 es la original Luego la 2 La 1 Pero mejorado Ajá Y luego la 3 No tiene nada que ver Ok De hecho se parecen mucho A todos Sí El sí La mayoría de las O sea En el video se daban ejemplos Y dije Sí, cierto Y por ejemplo No me acuerdo si ponían El ejemplo de esta también Y cuando la vi la 2 Dije Ah, sí, cierto Tiene muchos elementos de la 1 Literal Pues de hecho lo mismo pasa con Star Wars Ajá O sea, la 6 es O sea, está buenísimo Pero empieza con lo de Lo de Java Está lo de los Ewoks Y no tiene nada que ver con Con la 5 Y la 5 es como que La 4 pero A un otro nivel Ajá Entonces En esta de la 1 Te pasa lo mismo La 2 es lo mismo que la 1 Pero a otro nivel Y luego la 3 Ya no saben qué hacer Y luego La padre de la 2 Es que o sea Te conecta las 3 Porque también tienes Todo el foreshadowing De esto De los vaqueros Lo de que se pone La cosa El pedazo de hierro Para lo de las balas O sea Ves todas estas cositas Ves al beef del pasado vaquero Ajá O sea También te da mucho De lo que va a venir después Y de lo que hubo antes Sí Todo lo conecta Y te quedas así Ah Una de las escenas Que me gustaron De la 2 Es que En la 1 Está en chilo De la patineta Ajá Y lo vuelven a recrear Todo otra vez Pero ahora con una patineta Eso es algo que me encanta De toda la trilogía De que Hay un charla de escenas Que te establecen en la 1 Ajá Que se vuelven icónicas Y luego las vuelves a hacer En la 2 Y en la 3 Pero Pero su propia A su propia manera Sí ajá Y está bien chido Porque hace como que rima Entre sí Las 3 películas O sea De haberme entender Martín McFly Inventó las patinetas Varias veces Varios ¿Quién sabe? Y también que inventó La de Johnny Bigood Ah sí Ay que me encanta La escena de Johnny Bigood Me encanta Y también Esto Venir a jugar Esto de Con hechos históricos Que te establece Que Martín Escribió Johnny Bigood Pero no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chuck Norris Creo No Chuck Berry Chuck Berry Chuck Norris Estábamos hablando De los ¿Cómo se llama? Indestructibles Los Indestructibles Los 4 Con Megan Perdón Me quedé con el Chuck Norris Chuck Berry Chuck Berry Está bien chido Esa escena Está bien chido O sea Cuando yo la vi de niño No conecté tanto Con la película Más que con esa escena Que dije yo Ah es la única referencia Que entiendo Eso lo entiendo Está bien chido Esa escena Está bien chido Esa escena La verdad Esa sí es de las que vuelvo a ver Que ah Pero porque quiero poner La canción Y es de Ay póngala toda O cuando Martín Me acluye Saca su mano Esa toma me Me traumó de niño Me encanta No me acordé En el documental También hablan de eso De que los efectos especiales Están muy chidos En unas partes Y en otras están Pero bien pasados Es que hace cuenta Que terminaron de Un primer corte Se lo mostraron A los de Universal Y le dijeron Está con ganas Vamos a adelantarla Un mes O algo así Y ellos como ¿Qué? ¿Quieres la película De entre dos semanas? Para el 25 de diciembre Y el efecto De la mano Se desaparece Pero empieza Con un círculo Está bien feo ese efecto Y también El del cable Que se hace con fuego Y el fuego Se ve bien falso Ah sí Ah sí Está bien padre Cuando el Cuando el de Loren Ya viajaba De vuelta Al futuro Ajá Me encanta De hecho ahora Que la estaba viendo Es que jamás Me había puesto A pensar Y analizar Cuánto drama Para lo del rayo O sea Duro de Está bien chido Está bien dramática Sí Pero tiene Sí Te pone como que Te deja en suspenso Bien chido O sea Me encanta Cómo lo manejan No dejan descansar Ya Ya lo logró El doc Ya logró conectarlo Ya ahorita Ya lo va a hacer Se la atoran en el árbol Y es que Aunque se le La traen en el pantalón Y que se está Levantando la pierna Y a Martí Se le apaga el carro Y me encanta Cómo todo Va con la música Bien chido O sea O sea De que Todo O sea Literal Cada movimiento Que hacen De que agarra el cable Y de que está atorado Y la música Hace como que Imitando ese sonido De que lo jala Así Se sube la presión Está bien chido Ya por favor Ya 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 Apágalme Otra cosa Que tampoco Nunca había notado De hecho Esto lo noté Hasta la última vez Que la vi Es que El doc Del futuro Si se ve más viejo Sí 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 No sé Sí No O sea Sí Trae Trae Maquillaje Maquillaje Más viejo Y eso Nunca lo había notado Yo De hecho Yo tampoco Lo notaba Cuando Cuando es la Dos Y que dice Ay me rejuvenecí la cara Y no sé qué Pero es como de ¿Qué se hizo? Pero Si trae maquillaje Más viejo Sí Cuando ya la ves De que En la uno En la uno En el presente Trae de aquí Puras arrugas Y más manchas en la piel Sí Pero todo el cuello Trae arrugado Pero Para que en el pasado Se vea más joven Como grababan Como grababan más escenas De él En el pasado Entonces En las escenas del futuro Le pusieron maquillaje Para que se vea más viejo Y luego en la dos Como ya iba a tener Más participación Era como que Maquillándolo En todas las escenas Y así Entonces Hay una escena En la dos Justo cuando llegan Al futuro En que El doc le dice Ay temía que no me reconociera Si se quita Se quita una máscara De que me reconecí No sé qué De que ¿Qué tal luzco? Sí o sea Yo también Toda la vida Fue de No entendí ¿Qué pasó? No pero sí Traía maquillaje Sí Después ya lo notas Pero literal Es que tú Tú más de chiquito Ves a alguien De cabello blanco Es un viejo Es un viejo Y punto Y como sigue teniendo El cabello blanco Era de no entiendo La diferencia Pero sí O sea sí Tiene maquillaje Arruguitas Aquí todo el cuello Yo también Por ejemplo Pues lo mismo Hacían con todos los actores Sí O sea con Hasta eso está muy padre Que todo el cast Son jóvenes Sí Interpretándose que adultos Hasta el doc Que tiene poca diferencia De edad ¿no? Ajá Bueno menos este Sí No era Tenía 15 años Y el chavo rompe el doc Pero La otra vez también Estaba pensando ¿Cómo es que Martino Se volvió loco? Tantas líneas de tiempo Tantas cosas que pasan Se vienes con su mamá Esa es la película familia Es que ¿sabes qué? ¿No le pasa esto Donde se le reinicia El cerebro Y le sale sangre Por la nariz? ¿Eso lo he visto en dónde? En la voz En el efecto mariposa Ah pensé que era por Extraño Ah Sí 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 es cierto En efecto mariposa Y es donde Pero en el efecto mariposa Es más porque Vuelve a tener Otras Toy Ways Porque ya está cambiando Demasiado el tiempo Que acumula memoria Y acá Martí Solo tiene las memorias De lo que ese Martí Vido Pero no me refiero a eso Sino el trauma Por ejemplo El trauma de besar a tu mamá Bueno es que ella no besó Bueno Pero era Lía Thompson Es que dijo Está bien Bueno es que El trauma De estar viendo Es que él la vio Y dijo Mamá Bueno por ejemplo El trauma De ver Por ejemplo Después En otra línea No sé si Que sea en la 2 Porque es la única que vi Este ¿Cómo que es la única que viste? O sea No vi la 3 ¿Hace rato dijo Que vi la 3? Sí Sí vi la 3 Pero no vamos a hablar De la 3 o sí Sí Y cuando eran vaqueros Pero en otra línea En el tiempo Ve a su mamá Que era como prostituta ¿No? No 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 Este Biff Biff le pidió Que se pusiera Sí o sea Biff No lo has visto Biff tenía mucho dinero Sí la vi La vi Biff tenía mucho dinero Y la quería Todavía la quería Entonces mató a George La quería o las quería Y con su dinero le dijo Ponte 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 Aquí están Pero no era Ajá O sea Como que lo sacó de la miseria Porque pues mató a George Este Cosa que no sabía ella Lo sacó de la miseria Los protegió Y le dijo Ponte Yo tengo Dale Pero es que por ejemplo El hecho de ver esas cosas El estar viajando de tiempo Y estar viendo Las mismas personas No yo también No esas cosas ¿Qué tan teníamos? No esas cosas Sino el hecho de estar viendo Esos cambios constantes De personalidad Y de tiempo De líneas de tiempo Creo que es algo que diría El anterior actor de Marty Sí Por eso también pienso yo Yo como diría Si yo la dirigiera Había dicho ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la novia de Marty? Es que tal cual Ellos lo que Estuvo dormida casi toda El viaje Mira Tú Enfócate en que es una película de familia Y luego hasta hay unas escenas Donde pues las casas Tienen ya barrotes Todo cambió O sea El hecho de tener la idea De que la realidad En la que empezaste Nunca va a volver a ser la misma De hecho Ya digo Ya estaría de que Pero también Por conveniencia Porque regresa a una realidad Donde De una familia acomodada Tienen dinero O sea Tiene su jeep O sea También Va a terminar En una realidad Que le conviene a él Pero no es la misma No son tus mismos padres No son las mismas gentes Que conoces Pero viste a sus padres Pero es como Bueno es que bueno No le prestaban atención Son dos películas diferentes Pero en el efecto mariposa Por ejemplo Cada vez que viajaba Sí se sacaba De aquí a ver ¿Qué está pasando? Porque se le reiniciaba El cerebro también Por eso Pero el hecho de ver A la otra persona diferente Que no es la misma Por ejemplo En otra En otra línea del tiempo El del efecto mariposa Sí se queda con Sí está con la chava Que quiere Pero creo que El efecto mariposa Era más como Sí Era más Que literalmente Todo salía mal Todo Pero me refiero yo Al hecho de que Por ejemplo En una línea del tiempo El del efecto mariposa Sí está con la que quiere Pero como quiera No es lo mismo Porque no es la misma persona Ey Pero Acá Sí Es que Pues vemos a Jenny Literal No es la misma persona Pero Hasta eso ¿Te imaginas? Pero sí es la misma Como actor ¿Sabes? Y que tú no eres Jenny Sí Hasta cómo diré Pero O sea En sí La Jenny Que conoció Este Era la misma De la que se enamoró Nada más Que su familia Fue una mejor familia Pero Pero Hasta el hecho De que él está joven ¿Sabes? Por ejemplo El Doc Yo entiendo más Que él no tiene miedo A viajar en el tiempo Porque ya está viejo El hecho de que Se para en medio del carro Porque si se muere ¿Por qué? Pero Marty Es un jovencito Como quiera Marty se molestó En salvarlo A pesar de que Era un viejillo Sí Demasiado molesto Diría yo De que Marty Te salve la vida Ahora no estoy Mi muerte Eso hiciste Los increíbles Está raro A lo mejor Yo no estoy Explayando mucho De que ni la todo Lo hizo el Doc Para morirse En el efecto mariposa Se lo toman todo Sí Trágico Muy trágico Y aquí pues Sí Y además Ya mira Cambié todo Pero ahora soy millonario Además en el efecto mariposa Este Ashton Kutcher Era el que tenía el control Sobre todo Acá Ashton Kutcher tal cual Exacto Acá Marty O sea no Solo estaba respondiendo Las circunstancias O sea viajó por accidente Al pasado Ahorita me acabo de acordar De otro ejemplo Por ejemplo De cómo tú estás mal Y ya estoy bien No no es que Lo que yo veía La película Le decía yo Cómo es que no sé No le causa ningún Un impacto O trauma Pero por ejemplo En la de About Time Cuando regresa Y ve que su hija No es el mismo bebé No la he visto No me espoleas ¿Qué? No la has visto No Digo también Le acabas de espolear A nuestro diente Pero es que Aquí hablamos con spoilers Si no ha visto Cuando regresa Y ve que algo cambió Algo como la hija Como su propio bebé Bueno ya lo dijiste Ya explica el punto Oigan vean Pero se impacta O sea tiene un impacto Sí porque literal Era otro bebé Hasta el género cambió Lo siento Ajá Pero cuando él ve a su mamá Pues diferente Nomás lo hace Diferente Ahí es cuando le hace Ahí es cuando le hace Mamá Ahí es Ahí sí Ya Yo pensaba que con el vestido De graduación Yo no Cuando la vi El papá era un acosador Sí Sí Y terminó siendo La mejor persona Por cómo cambió El pasado No sé No vemos mucho Desde mucho tiempo No pero 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 digamos que Era la mejor persona Porque es un escritor Famoso Se acostó De sus sus respuestas Muchos de los escritores Famosos no han sido Buenas personas De hecho ni siquiera Era escritor famoso Porque era su primer libro Ah bueno ¿Quién sabe que trabajaba Pero no era autor? ¿De quién estamos hablando? Josh McFly Ah ¿No estaba muerto En esa línea del tiempo? No Eso es un poquito Más adelante Es que está Está confuso Creo que la respuesta es No te debes de tomar En serio Volver al futuro Yo me la tomé muy en serio Y me fui muy lejos Lo que te dije al principio No hay que pensar Sí Volver al futuro No existe película Viajes en el tiempo Que no sean 12 monos Que no tenga sentido Sí Sí 12 monos 12 monos ¿Grabimos en clase El cortometraje? Ah sí La JT ¿Cómo? La JT La JT 12 monos La JT Claro Es una referencia A la película Que no entiendo No Es seguro que la JT Es otra película ¿No? Es el corto ¿No? En francés Ah es un corto Pero está hablando 12 monos La película de Bruce Willis Pero dijo que vimos el corto En clase Era la JT ¿Qué tiene que ver 12 monos? Es 12 monos Pero francés Original Ah ok O sea la película Está inspirada En el corto francés Antes de ser americanizada Ajá Ok perdón ¿Por qué los americanos no? ¿Por qué clases sí o no? Sí lo vi Sí me acuerdo del corto Pero no tenía idea Porque no lo entendí Solo veía cosas en blanco Y negro en otro idioma Estaba muy mal grabado Estaba muy mal grabado No sabía De ese corto francés Porque los americanos Cuando no tienen ideas originales Como ve al futuro Se las roban a otros países Ey ¿Alguna vez se las hacen mejor? Algunas veces Algunas veces Sí sí Yo no disfruté de hace más Está buena En el aspecto de que El viaje en el tiempo Tiene sentido Sí Yo no lo entendí Es que viste la JT Sí viste la JT Sí siento que cuando vi 12 monos Fue de Ah ahora sí ya entendí Ok Sí Sí Pero después hablamos De películas de viajes en el tiempo Uff Qué padre Pero sí tenía Eso fue lo que estaba pensando yo Por eso digo Sí ya lo hubiera Es que por eso Como dijo Aaron O sea es la película De viajes en el tiempo Por excelencia Porque explota muchos elementos Y no se los toma muy en serio O sea se dedica más A disfrutar los viajes A explicar Ajá Sí Por eso Y todas las demás Se quieren usar O sea pues Quieren darle un poco de razonamiento Siempre 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 que vas a lidiar Con viajes en el tiempo Siempre te van a salir De que Siempre Sí Y sabes que actualmente Salen Pues sigue habiendo Varias películas de viajes en el tiempo Y te tienen que explicar Y te tienen que explicar un chorro de cosas Para que la entiendas Y Y aún así no tiene sentido Por ejemplo Y volver al futuro Simplemente Ah La máquina Con este condensador Te manda el pasado Te manda el futuro Donde tú quieras Claro Y estaba genial Bueno y aparte es que Pues es diferentes audiencias O sea ahorita ya Ya como que el público No se traga todo Y si te dicen No yo quiero Yo quiero física cuántica Como por ejemplo En Avengers Engine Por ejemplo Esa película Te tiene que explicar todo Como lo que estabas diciendo Hace rato De que Las películas de ahorita Ya te tratan de explicar todo Y antes Películas como estas No se lo tomaban tan en serio Y por ejemplo Avengers Engine Te dicen Esta película no es de viajes En el tiempo Técnicamente lo es Pero no lo es Nada más viajan a otras realidades Pero al final El Capitán América Está ahí de viejo Y ok Ni siquiera tú Sigues tus propias reglas Mira yo ya no me acuerdo Que en esa película Había viajes en el tiempo Literalmente De eso se trata la película Que genial Que lo borré todo En mi cabeza Es que también Así como decíamos Está difícil Cuando hacen películas de tiempo Porque después Se crean paradojas Sí o sea Como la de La que nos mostraste la otra vez La de Prodestinación Prodestinación O sea si empiezan a generar Como tantas líneas de tiempo Va a llegar a un punto O cronocrímenes Ajá Ah cronocrímenes Que esas son de las que Es mi recomendación Cronocrímenes Nadie me la gane Sí Nadie me la gane Sí o sea Creo que también yo decía De que hay unas Que o sea por ejemplo En estas Viajan, viajan Y siguen cambiando la historia Pero con tipo Y hay demasiados plot holes Pero a la película No le importa Ajá No trataron de explicarte Cómo funciona O sea lo hacen El doc lo intenta hacer Como explicarte Cómo funciona El viaje en el tiempo Pero no importa mucho Ajá ¿Por qué se acabas el té? No debí de vermela tomada No Cortas eso del podcast Todo el podcast Solo quedan los 10 minutos Del inicio Yo bien enojado Es que no tiene sentido Toda la parte de Abraham Te tírala Tírala Bueno Te hubieras llevado ¿Te hubieras llevado bien Con Eric Stolz? Pues Hubiéramos hecho Nuestra propia película Con Eric Stolz Ajá Y Aston Cochin Ajá Sí El Bruce Willis El Bruce Willis Brad Pitt no? Y Chuck Norris Sí Chuck Norris ¿En qué película Brad Pitt Estaban viajes en el tiempo? En Dos hemones Está Brad Pitt Ah sí, cierto ¿Está en un psiquiatra? ¿Verdad? ¿Qué no hablaste tú de ella? Está en un psiquiatra Sí ¿La ha visto o no la viste? ¿La va a corrar? Pues en ese protagonista No Es Bruce Willis Es Bruce Willis Bueno El caso es que lo divertido ¿De quién estamos hablando de Brad Pitt? No Estamos hablando de Brad Pitt Ah Siempre es un momento Para hablar de Brad Pitt Pero bueno Volver al futuro Es divertido Por los detallitos que tienen De cómo se está moviendo la historia De hecho De los que más disfruto ver Es del mall Que se llama Dos pinos Ah sí Y cómo cambia Cuando regresa al pasado Y por accidente Le tumba un pino Cuando regresa al presente Ya no se muestran los pinos Es el pino solo Sí Son de esas cositas Qué triste Sí ¿Ves? ¿Debo que es tan triste? Ay no ¿Qué triste? Sales llorando ¿Cuál otra? Ah, la de Mr. No Body Que tampoco son viajes en el tiempo Pero son Realidades Son realidades Sí, a ver Yo tenía esas dudas Nomás la vi una vez Y por lo que entendí Es que no pasa nada En realidad Puede ser tu recomendación Ah, ok Yo recomiendo Mr. No Body Pero ya no llegamos a eso Tenemos que recondar Sí Cualquier fan del podcast Sabría que al final Se recondar Espera, espera Antes de eso Ya son spoilers Ya sé que la recomendé Pero Ajá Bueno Bueno, ¿ya damos pensamientos finales? Sí Bueno, me gusta Volver al futuro Me encanta Volver al futuro Está bien Volver al futuro Está chida, está buena La mejor película de la creación Tapa lo mera, está bien Después de la verdad Tapa lo mera Sí, gracias Un sabadito en la tarde Un sabadito en la tarde Un sabadito en el 5 Un sabadito en el 5 Claro que sí Una mega barata Si no estás haciendo nada Puedes ponerme Fue de fondo Tipo, no es como que sea Lala No, no, no Espérate Tranquilo Vamos, vamos No, Rob ¿Por qué vienes aquí A apuñalarme en mi propio podcast? O de a tres La La Land es No, es que habíamos dicho O sea, todas las películas La La Land Sí Bueno Hasta tienen No tienen viaje en el tiempo La La Land Pero Tienen otras realidades No, si tiene otras realidades Sí, por eso No tiene viaje en el tiempo tal cual Porque no viaja en el tiempo Te digo Todo Todo tiene la realidad Yo vi que Mia viajó a París Y dejó a cierta persona Por eso, por eso Es una realidad Y cuando la volviste a ver Ya pasaron cuatro años Mira La La Land Tiene a Emma Stone Y Emma Stone lo es todo Ahí está Sí, porque le generan Todas las películas de ese año La La Land lo tiene todo Deja tú eso Todavía le agregan a Ryan Dostick ¿Eh? Todavía le agregan a Ryan Dostick Uy, sí Imagínate tener a Emma Stone Emma Stone Y aparte a Ryan Gosmy ¿Tu película? Ajá Y aparte a J.K. Simmons Ajá O sea Ya no me dejaron decir Aparte es de jazz No, no, no Los bailes Los bailes Ajá Le entendí Aparte es de jazz ¿Y ok? ¿Y a qué tiene que ver en esto? ¿Para qué empiezo? No, La La Land Es La La Land Es para los sañadores Ah, muy bien Bien dicho Hasta la película te lo dice Ya, dile un anillo La La Land Y casa en serio ¿Y mudia? Bueno Ya le decimos Están en un poliamor Con La La Land Bueno La La Land Lo puede todo Que abiertos de su parte Ok Ya podemos recomendar películas Pues sí Puedo recomendar Cronocrímenes Espera, espera ¿Qué opinas tú de La La Land Tu opinión de Opinión final de Es un musical muy padre La La Land No, no, no Oigan Va a haber un musical Del Volver al Futuro Sí De West End La verdad Yo nunca he sido fan De que hagan remakes Pero me encantaría No solo en teatro Sino que hicieran Ese musical en película O sea A mí me Espérate unos 10 años Si puede pasar Estarían chido Ah no Porque También vi que Robert Zemeckis Y creo que Tienen los derechos Y no van a permitir Ningún remake O sea Yo bien con eso Tampoco quiero secuelas Ni nada Pero por alguna razón Cuando me dicen De que Ah es que esta película Tiene un musical De Broadway O West End O lo que tú quieras Y dices Oye yo quiero ver eso O sea bueno Yo lo personal con Pues por ejemplo Van a hacer eso con Matilda ¿No? O sea van a sacar La que va a sacar Netflix Que es como que remake En realidad es Sí o sea Es la del musical Ajá O sea no remake Porque se volvieron a inspirar Del libro Para hacer el musical Es más como La de Mean Girls Que es así Se agarraron de la película Para hacer el musical Y luego van a hacer La película del musical ¿Qué opinas de tu opinión Final de Ay pues que te puedo decir Está bien Está bien No La verdad La verdad me gusta mucho O sea es mi Es mi película favorita O sea Eh Fue de las primeras películas Que vi chiquillo Fue de las que De las que Me hizo Pues que me gustaba mucho El cine La ciencia ficción Y la sigo viendo O sea La verdad no es de mucho pensarle O sea Es una película para pasar el rato Pero está A mí me parece que Sí está muy bien hecha O sea a mí me gusta un chorro Un sabadito Un sabadito En canal 5 Y No la verdad Me gusta mucho No Si está chido La verdad Le doy ¿Qué le podemos dar? Un 3 Un Delor Eh 5 Delorions De 5 Es que le estaba pensando en Delorions Pero es muy fácil Eh 5 condensadores de flujo De 5 condensadores de flujo Le doy 4 y media Lea Thompson Sabía que ibas a decirle a Thompson Yo doy Felicidades Un 3 De 3 de 5 No Fúbrica duro No No 3.5 Está bien Es un 4 Prácticamente Pero ok ¿Contando todas O nada más la primera? La 1 y la 2 Estamos hablando de la 1 El podcast es de la 1 Es de la 1 Bueno De la 1 Le doy un 3.5 ¿Y la 2? Estamos hablando de la 1 Le doy un 4 Me acabas de perder ahora Es que también Es que lo que habíamos dicho antes De que Por ejemplo Cuando calificas Como Por ejemplo ¿Qué pondrías? Por ejemplo Tu 5 ¿Qué película es tu 5? ¿Golera del futuro? Bueno Ya entendí Pero es lo que yo siempre les digo No ¿Para qué los clasifican en números? Yo Le doy un corazoncito A mí Me gusta Porque en leer Xbox No hay Bueno Sí Literal Le doy un corazoncito Y si te fijas Solo pongo corazones En leer Xbox De hecho Se me ha dado cuenta Yo no califico Yo pongo Corazones Pero por ejemplo Bueno no Pa' que entrar a discutir Ya me enojé mucho Y comiendo con Todo mi enojo Con una película De hace más de 30 años Sí De que nada ¿Cómo no? 35 40 No sé De 85 Según yo Este le sacaron Por el 35 aniversario No 33 No idea 33 Ah sí Treinta y tantos Wow Sí se ven en el chile Y ahora sí Y ahora sí Podemos recomendar Por favor Voy a recomendar Crono Quiere y menos La película ¿Qué es? Española Sí De viajes en el tiempo Está muy chidito Muy buena Muy buena Muy bien Y ya Perfecto Yo voy a recomendar About Time Tienen que verla Cambió como tres veces Su recomendación No sé cuáles he dicho Pero About Time Bueno es que Mr. Novady No contaba Sí Bueno o sea Podemos recomendar Lo que quieras Pero casi siempre Bueno Sí Recomendamos Relacionado a Yo no Yo recomiendo Lo que me da mi regalada Yo no Yo recomiendo Lo que me da mi regalada Gana Y ahora quiero volver A recomendar The Movies That Mayors Porque Está muy padre Esa serie Y si siguen sin verla No sé por qué No la han visto Y pues para poder Complementar lo que es Este episodio Vean el episodio De Volver al Futuro Está muy bueno Bueno ¿Tú qué recomiendas? ¿La Familia del Futuro? No De hecho sí estoy chida Bueno a mí me gusta mucho Pero Hay una que Se llama Frequency Creo que aquí se llama Desafío al Tiempo Es con Dennis Quipe Es una en la que También la pasaban mucho Por la tele Tal cual No viajan En el tiempo Pero se están Conectando Digamos El futuro Y el pasado Por una Ay ¿Cómo se llama Estas? Un buzón mágico Como la casa del lago No De las que son de La casa del lago La casa del lago Los radios O sea De que Captan diferentes frecuencias Y todo eso ¿De un bombero? Ajá Sí Sí En esa El Hijo del Futuro Resulta que Está viendo como que Un Una aurora boreal O un fenómeno Así en el cielo Y resulta que Que mediante esa radio Se empieza A comunicar Con su papá del pasado Ajá En Yahoo ya no ¿Por qué no? En el sentido Streaming de Yahoo Entonces Entonces así Es como que Es como que Ciencia ficción Y también Tiene un poquito De misterio Porque están resolviendo Un crimen Y Está bien padre Muy bien Esa sería mi recomendación Pues Esa es la peli De hoy Bien metida Es que Lo puedo poner muy sutil ¿Cuándo vamos a decir Uy Esto tiene un filtro sepia? Como casi todo Cuando estemos reseñando Algo como el mariachi ¿No? ¡Oh ya vieron! El infierno El infierno El infierno Era así una vez en México ¿Cómo estás mi gordomata? Ya no soy mi gordomata Ahora soy el cochilo Bueno Ay Ram Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este podcast Es que humilde podcast No gracias por invitarme Esperamos que te hayas divertido Mucho mucho Se descontroló mucho La conversación Están mis conversaciones favoritas Pero estuvo divertido Mis conversaciones favoritas Empezamos a hablar de Volver al futuro Y luego hablamos de Tribilín O sea De Tribilín O del comodio ¿Qué pasa mi Tribilín? Ya me lo tomé personal Si algún día fuera a Disney Pero es mi Tribilín Se dudó mucho Se dudó mucho Te voy a decir una Tribilín Si vas a ir ¿Cuál vas? Si tú Bueno Si fuera Eche Tribilín Es mi Tribilín El Tribilín ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Con la nariz? Ah ok Las orejitas Le cuelgo las orejas Sí Bueno Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Una semana más Y nos vemos en la próxima Adiós Corazón coreano